¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tengo que terminar Besen cariño ardiente como el fuego Si dicen que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresará Cierrito que me duele que me dejes Pero como tres veces ya sé que pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Se llama la mesa del rincón Allá en la mesa del rincón Le pido por favores Que lleven la montaña Quiero estaré solo a hijo de mi dolor No quiero que alguien diga Que le di una paella Mi cura y quisiera que le cuenten que no sufro Y que me he hecho un gran favor Y su adiós El corazón que se marchó Pensando que la quiero Yo fui un campeón en el amor Y ahora que perdí No deben de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las compas Me vine a refugiar Y en la mesa del rincón Me lleven la botella Que no me vean llorar Ya está cerrada Con tres me andado Y remacheada La puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Al de pensar que estando amarrada Vas a dejar y pronto de quererme Pero la puerta ni cien cantados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpa Veré Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Salí sombrando Ándale pues Con el hipopurrí de los cines del norte también ¡Arriba a todas las mamacitas! ¡Gracias! Gracias.